La Biblia de la Universidad Nacional 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 y en principio voy a condenar no sé cómo me centrar pero tenemos algo entre todos vamos a ver esta mesa que me alegra condenar porque las personas a las que voy a presentar tienen círculos directos o indirectos con el archivo así que tenemos con ellos una experiencia compartida y también es un modo de agradecimiento hacia ellos en principio les presento la sugerencia de BIM es doctora en historia con la Universidad de Buenos Aires especializada en el estudio de la historia reciente se desempeña como investigadora en el comité y es profesora de la Universidad Nacional de General Sarmiento actualmente es coordinadora de la Universidad de Educación Superior en Historia y co-directora de la maestría en Historia Contemporánea con la historia con sus integraciones en la historia reciente que se llamó a la historieta y al humor gráfico y lo plasmó en dos títulos el humor político en tiempo de reflexión la INS entre 1973 y 1983 y humor gráfico Manuel Russo para la historia y se llama Mara Winspan es licenciada en Sociología por GAUFA bajista en Sociología de la Cultura y Analisis Cultural-Modibilidades doctora en Ciencias Sociales es investigadora adjunta del Conicet y docente en Historia Social en la Nueva Americana de la carrera de Sociología uno de sus temas principales de investigación son las relaciones de San Fernando y Chocla en el que se llama la prensa de humor gráfico que se publica en la segunda mitad del siglo XX en Latinoamérica y allí resultaron la actividad de trabajo y su libro de San Francisco Romo, Vista, Cultura y Política de los Ángeles y Políticas puedo decir de ambas que además de que dejaron sus libros que se le mencionó en la nación en el archivo ambas consta de ambas consta la que publiciza en sus investigaciones es de esa gente que viene o llama y hace una consulta y uno entonces se la queda mirando piensa rápidamente qué respuesta dar o qué atajo tomar para que hagas una solución y usted que tiene razón esa es una duda tercera y uno debería haberse preguntado antes si lo hizo bueno, creo que está la obra de Linares que combina el mundo periodístico con el editoriano que trabajó en Diego Landú en San Silicón fue redactora en Michigan secretaria de operación de la hojita del suplemento infantil de la hoja secretaria de operación de Superlimón y el editoria de la primera de la UNI que son las comunicaciones de Ediciones La Borraca que es el labor de la que no está también y ocupó diferentes puestos y cargos en el diario y la nación es autora del libro Borosay de familia calle sin un gato junto a vos cargán y del libro perafan de par junto a Emma Waller en algún sentido me parece me tocó el detrás de Siena la tarea de división es un rol que pasa inadvertido y saca los directores pero que es esencial a la obra de la forma gráfica de la biológica de la comunicación por último hasta acá Eduardo Maltas por último es historietista humorista gráfica pues es historietista humorista gráfica dibujante y avista trabajó y trabaja para diarios revistas para la radio y la televisión tanto en el Grupo para adultos como desde los chicos es docente de historieta y de dibujo humorístico y es integrante en la Unión de Trabajadores de Francia de Buenos Aires estudió dibujo en la mítica escuela para aplicar al arte y ya sea como colaborador o en algunas veces en la relación de dependencia trabajo en una gran cantidad de medios de los que nos atraen para esta charla es el sapicón humor sexo humor humi y fiero en el asistismo con nuestro trabajo en el archivo hay entre entre nuestro archivo y me parece que también entre la urgeninares pienso yo una suerte de bello que nos une y que es la figura de Carlos Trillo amigo cercano de ambos y también de nuestro proyecto de que fue el alma mater Carlos estaba por donar sus libros y las primeras colecciones que recibiera el archivo al lugar de un viaje que nunca volvió tal vez que fue completando sus hijos junto con Emma Wolf en una de las narraciones más salves de nuestro archivo bueno así que también mencionarlo en un modo de unidad bueno dicho todo lo cual estamos todos acá dispuestos a charlar sobre la experiencia de la educación de la Ucapa a propósito de los 40 años de nacimiento de la Ucapa podemos encontrarla en más clave en el país entre los hacedores y entre los identificadores de la Ucapa quizás por un marco más general podríamos empezar con Florencia para encuadrar el lenguaje del lenguaje del lenguaje gráfico en un marco histórico la invitación y siempre es una medida volver a la facultad de filosofía y letras de donde surgí y sobre todo entrar en interlocución con colegas de distintas disciplinas siendo un humor gráfico un discurso que bueno es aprendido por distintas disciplinas y desde distintas miradas perspectivas hoy estamos bueno es un homenaje al 40 aniversario de la revista Humor sobre la cual no he trabajado nunca sino que he trabajado para la culpa sin embargo yo hice una investigación desde la perspectiva de la historia reciente particularmente en el humor gráfico del diario Clarín y entiendo que lo que decían de mí es sobre todo una reflexión acerca de cuál es la potencialidad entiendo yo de trabajar con un humor gráfico para referir a una historia que yo conceptualizo como historia traumática en primer lugar al respecto muy brevemente puedo decir que trabajar con un humor gráfico desde el punto de vista de la historia supone un poco correrse de la perspectiva más tradicional del trabajo del historiador que en general va a los archivos a buscar certezas o sentidos contundentes claros cerrados donde los historiadores encuentran la loyatura para sus propias interpretaciones el problema con el humor gráfico y eso es lo que lo confiere también en un dispositivo sumamente interesante desde el punto de vista de la historia es que se trata de un dispositivo de generación de sentido cuya peculiaridad recibe producir sentidos múltiples y en tensión por lo que es muy difícil determinar que quiso decir un chiste cuando fue dicho esto que quiso decir que es lo que actualmente los historiadores vamos a buscar en la fuente que dijo el editorial que dijo el discurso que dijo la carta que dijo quién en dónde el problema en el humor es por un lado quién habla y por otro lado qué dice sobre lo que habla lo que más clara en el humor es saber sobre qué habla pero cómo se coloca el humorista en relación a lo que dice depende de cómo construye su identidad con el personaje que protagoniza el alieno ¿no es cierto? lo que quiere decir es que no necesariamente un autor que hace una viñeta que dice literalmente algo que esté de acuerdo con lo que dice sino que muchas veces posiblemente esté criticando aquello que el personaje de su viñeta dice con lo cual ahí ya hay de entrada un doblezo como una dirección del discurso político que a los historiadores nos anula la posibilidad de adjudicar un autor y un sentido establecido en una fuente y en ese histórico y esto es muy interesante muy atractivo y al mismo tiempo un perturbador que es lo que entonces podemos decir sobre una viñeta los historiadores ¿no? y esta me parece que es tal vez una de las preguntas más más difíciles de resolver en la práctica ¿no? lo decía exclusivamente que lo que podemos hacer podíamos decir muchas cosas pero en este sentido pienso que el trabajo con tumor gráfico también presenta por esto mismo un desafío metodológico bastante importante en tanto es muy difícil superar la descripción de la viñeta como yo empecé a trabajar en mi gran inquietud de la mi tesis que va a ser un rosario de Chile me voy a pasar soltando chistes en la tesis ¿no? ¿de qué es mi tesis? ¿qué es lo que tengo que hacer con este material? que no sea reproducido para eso tanto directamente de la cosa de los humoristas ¿qué podemos agregar los historiadores y vamos a parafrasear lo que dijeron los humoristas? bueno y esto es lo que abre una dimensión propia metodológica del trabajo en donde pienso que hay que tomar distintos aspectos que hacen al problema de la investigación por un lado que fuertemente la precisamente el estudio del dispositivo ¿no? el dispositivo del chiste ¿cómo funciona? ¿cuáles son sus organismos? ¿qué es lo que produce? ¿cómo se produce? y en esa misma línea ¿dónde está puesto el chiste? ¿quién es el enunciador principal del medio donde se enuncia? todos estos elementos pasen al estudio de estos sentidos emergentes y en tensión ahora bien particularmente en lo que hace a la convocatoria de hoy y a la revista humor y bueno al humor tráfico en dictadura que no está explicado en el título pero en el título del evento 40 años de alumnos de la edad emota ¿no? en esta mirada contemplativa los 40 años de la democracia que celebramos hace poco digo hay en esta convocatoria una elección configurativa y en ese sentido para responder a qué podemos decir los historiadores que no sea solamente contar chistes si bien por un lado lo que podemos hacer es parte universalmente o genéricamente en relación al dispositivo y al tipo particular de discursos que es el humor gráfico compuesto por bueno no vamos a conceptualizarlo si es necesario pero compuesto por la intersección de un registro visual dibujado y otro visual que habitualmente chocan y lo más interesante desde el punto de vista de la historia particularmente tiene que ver para mí con el desarrollo de categorías y marcos de interpretación potentes que nos permitan tomar al humor gráfico como un medio para interrogar la historia y no ya como un objeto de estudio civil ¿no? que es en verdad lo que a mí me ha interesado y en la dimensión en la que me interesa tanto yo no soy especialista en el género en sí mismo sino que lo he tomado para pensar la historia y en este sentido pensando algunas cosas genéricas y también específicas con respecto a la historia reciente me parece de suma importancia aprender a construir los interrogantes adecuados en el marco de un proceso histórico extremadamente complejo y sobre el cual no hemos podido todavía desarrollar ni siquiera unas categorías conceptuales que nos permitan ordenar ese desreferro de la historia que no es dictadura de la democracia de ninguna manera de ninguna manera la problematización tenemos la falta de una conceptualización problemática de nuestra historia reciente afecta el modo como nosotros interrogamos a las niñetas y a aquellos que podemos ver de ellas o descubrir de ellas en este sentido a mí me interesa abordar o pensar el trabajo con las niñetas no para convalidar sentidos comunes o hipótesis que deberían ser determinados sentidos comunes que son más de la historia que de la historia particularmente que tienen que ver con la idea de que el humor gráfico es sinónimo de resistencia o sinónimo de subversión y más bien lo que me interesa es encontrar de qué modos distintos el humor gráfico puede cumplir incluso simultáneamente en el marco de una misma vivienda funciones visibles y intención en el marco de un proceso histórico que tiene entre sus características así como nosotros nosotros objetivamente desde la historia nos resulta muy difícil conceptualizarlo tiene como característica para quienes lo vivieron también la imposibilidad de construir un marco categorial permanente y estable para poder componer las propias autorepresentaciones entonces en este sentido un riesgo que a mí me parece importante evitar en el análisis de un humor gráfico que puede realizarse rápidamente para análisis simplistas o colaborativos no es cierto precisamente pensar todas las maneras en que el humor gráfico puso en la discursividad social representaciones que por su labilidad por su movilidad por su día mismo no sería bueno acotarlas o resumirlas como ejemplos consenso resistencia apoyo rechazo que son las categorías que habitualmente se conceptualizan en actitudes sociales con respecto por lo tanto no nos sirve la cronología del 24 de marzo como como marcador no nos sirve al menos en el caso del diario Clarín que por por su por su dispositivo es muy complejo decir como si podríamos decir por ejemplo la revista Castavel modernizada que es una risa peronista o una risa antiteronista cuando el homográfico se emplaza en medios que tienen medios específicos pero que además fue cambiado en el caso de que al largo de estos años y cuando se trata de así procesos tan cambiantes y tan lágrimas pienso que la virtud del homográfico es la posibilidad de poner en mención la certeza más que la posibilidad de concluir análisis cerrados sobre comportamientos o representaciones sociales y lo último que quiero decir en este sentido es la intención del homográfico que a mi me parece muy interesante y que no es solamente o la razobia que tiene que ver con un dispositivo de delegación honorulente o digamos de dicho tatírico de intervenir en una lucha política de legitimidad de la palabra sino que también el homográfico menos como se filó en las páginas de turístico que yo conozco y también es posible ver el humor porque no es por través del trabajo de Mara es posible ser tomado en su función referencial también no solamente su función ideológica o la voluntad ideológica como llamarlo fácilmente de los judíos sino en qué fue posible ser dicho o mirado a través del dispositivo del humor en un marco en donde la grandestinidad de los procesos represivos y en donde la indiferenciación también entre lo civil y lo militar como un marco ordenador produce en general necesidad si querés complejización complejización que es lo que puede leer sintéticamente porque está el libro de humor en este contexto y todo de ese bajamiento y tal vez yo quería decir que después de la violencia me me dio bueno no me lo vi si no me lo vi bueno antes de comentar voy a agradecer la licenciación a participar de esta gente que está formada y a poder recordar el surgimiento de la licenciación y también lo sumo a la memoria a Festa Scioli un poco sin la figura de él pero no queríamos hablarlo pero queríamos hablarlo de otra cosa un recuerdo de Andrés yo tuve preguntas muy similares a las de Florencia no voy a hablar de que sí pero bueno esto de escribir los chistes también pasó me pasó y llegué a una conclusión porque no de hecho si no me hubiese dedicado a hacer moris y me parece que por ahí no iba a llegar muy lejos lo que sí yo quiero sumar con las cosas que a mí me pasaron sobre la revista amor primero se iba a marcar una idea que está bastante fuerte en la memoria se indicaba a la revista amor como resistencia a la dictadura y a mí me parecía que eso podía llegar a ser una conclusión y para hacer mi investigación yo traté de correr de eso porque decir eso es saber todo el camino ¿no? entonces yo eso lo dejé en suspenso y a un costado y traté de eso ponerme a leer a la revista amor a ver más tratando de olvidarme de eso y así es como más que por la idea de resistencia a mí se lo con respecto a la dictadura se prendían en la imagen de otra figura de un rodolfo borsa las madres y si bien hubo muchos sabías sacar la revista amor y muchos de los agregaciones y muchos de los dibujantes de la primera ola estaban también en la mira tenían proyectos que habían sido clausurados provenían de Santiricón que habían sido cerradas en los primeros meses después del golpe que se habían estado hecho a fineras y se venían procesos de cierre este cotismos fue todo un desafío animarse a cerrar una nueva revista a mí no tiempo bueno mi idea fue ver a ver qué tipo de humor hacían y también yo entiendo que fueron una de las cosas que pudieron hacer gracias al humor fue que corrieron los márgenes de aquello que se podía decir y que se podía mostrar una forma muy aulatina muy lenta y yo creo que ahí sí tuvieron una gran capacidad de acercación y también Tomás Sanz como jefe de redacción de leer muy bien a la sociedad a la sociedad particular a las clases medias eran el público específico o la mente era masiva pero claramente asuntaba un sector de clase media de poder interpretar la sensibilidad ¿no? y entonces acompañar por decirlo cierta sensibilidad social respecto a los posicionamientos de la dictadura de forma muy larguada ¿no? entonces la primera etapa del humor que es esa uno puede decir bueno ¿cuánto también visto de hoy uno puede decir cuánto desafío hay en jugar con la figura del ministro de economía ¿no? y en esta figura que aparece solapada con Meloni ¿no? y lo siento es que uno vuelve sobre las fuentes y ve que bueno el ministro de economía estaba siendo identificado en casi todos los medios en Clarín particularmente entonces humor ahí también como el problema con humor es que uno termina confundiendo el genérico con la cabeza de la amistad yo creo que en esta etapa no se pone a la vanguardia de una crítica o de un ataque en la etapa está en la sábia ¿no? en la reintunización y en el siguiente es decir esa etapa cuando dice Martínez de Oro se hace cueste lo que cueste está en este texto que baja que dice bueno vemos y se hace sí o sí marca un ese no no hay tolerancia a otro resultado ¿no? habla también encima del depo autoritario este pero a lo mismo tengo un problema sobre esta idea de registrar todos los años de la defensividad social y cómo ir empujando los margen de aquellos que se podría decir mostrar y no necesariamente esto que se paga a la vanguardia lo mismo en diciembre del 79 está la primera caricatura de Virena creo que la traje pero la multa la lejos no eso es satírico porque no sabía cómo te iba a grabar la charla y después es que hablo de la relación entre un buen satírico más adelante otra vez pero si sí ahí esta esta es diciembre del 69 y la primera caricatura de un modo pública resultaba y también es todo un desafío de tratar al espectador no hubo caricatura de Virena hasta hasta el periodo del 78 el sábado es el que primero llegué a hacer una caricatura de Virena de Clarín otra vez y eso bueno estaba de ahí antes un dibujante para ser entonces ya muy reconocido no después aparece la drum también en su revista y después va Humor el dibujante Humor va a ir ahí todos estos años son después de nuestro también un trajiquito de cómo van subiendo las ventas de Humor y todo lo demás sumando directores nosotros creamos una comunidad de gente que se siente interesada o de gente que se siente identificada en estas posturas críticas que eso se suma a críticas que también ya se duran en otros ámbitos pero Humor va a ir sintetizando va a ir también identificando de forma muy clara capaz de forma más coherente que en otros medios la revista Humor va a ser muy opositora de la política económica va a ser opositora de la censura de la democracia en esos años cuando María Elena Borges haga su nota el país de la ley espera ahí el país sí ahí está a mediados del 79 la revista Humor Humor en un camillo de aso en la entrevista a María Elena Borges empieza a tematizar el tema de la censura después hay la Borges que empieza a trabajar en la periodidad cultural que era a contra la de esa el resultado de esa censura en el campo cultural también aparece un gran desarrollo del humor negro chistes que hoy en día nos parece creo yo que nadie se animaría a hacer o publicar también están a ver Hernán si lo crees está para atrás sí no sé si lo veo bien no sale todo la censura pidiendo silencio el médico consultando un pueblo lleno de balas es el verdugo es decir esos chistes en un clima en un contexto donde la desaparición forzada todavía estaba es decir donde la dictadura todavía estaba con su plan de aniquilación muy fuerte que también es una forma de una vista de poner necesitas de atención porque acá no había no había un texto de denuncia abierto sino que bueno el texto que se animaba a ver estos chistes de alguna forma es decir había como un simple sentido que antes la gente se hablaba ¿no? había textores que fueron entendiendo el desahoguillo había una denuncia que se puede de laudis faría laudis que se ha hecho en el cuadro ah cuadro que no se no un estirazo que no hay que se ha sentido ¿eh? sí no 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 sí no 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 si lo llegan a ver pero ahí está este señor con el tiempo leyendo en su casa, entra una patota, lo mueve a golpe y lo matan. De abajo la patota sale y agarra el teléfono público y trata de llamar a los medios y el teléfono manda y el remate cómico es que ni algo que por esto te parece, está como está. El problema no es que el teléfono no funciona. Esto se publica en 1929. Es decir, en una coyuntura de hace unos dos años que las madres acababan de surgir como tal, no se hablaba adientamente de la denuncia, es decir, la consigna que jamás todavía no existía como tal. Eso también es parte del trabajo del investigador de reconocer como el surgimiento, es decir, correrse con todas las cosas. Nosotros, oye, vosotras llegamos a hablar de un amor, el teléfono que es que hay en el lunes. No, acá hay que construir, no hay cómo se animaban a publicar esto, sin saber lo que era. Sin saber si ese número iba a poder salir o no, con Fort Falcons, antes de que bajen cuenta que tenía un Fort Falcons patente en la puerta de la ordenación, haciendo guardia que tenía que visitar, pasarse la noche en los hoteles, cuando publicaba una noche una nota con una fuerte denuncia, ¿no? Este... ¿Cómo es? Estoy por tratar de volver a tu pregunta y creo que no me lo pongo. No, 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 no. Si, eso de un modo me llamó también la atención, cómo la revista funcionó, esto es que capaz los textores lo sabían, pero también cómo funcionaron esto, pero no van a poder hablar los protagonistas, pero como un espacio de reencuentro y de reunión, ¿no? muchos recuerdan los almuerzos como pasos de socialidad en esos años también hubo muchos encuentros sobre Moreno y Pepieta en Lobos, en Córdoba y cómo fue funcionando como recuperar pasos de socialidad que la dictadura había intentado destruir generar el miedo y la reclusión que no me gustan sobre los humanos la revista fue ganando muchos lectores y yo creo que desde a poco esta que al principio estaba a la vanguardia en el pasado tiempo se fue animando Cárdenas también se enteró porque otra pregunta que me dicen y creo que todos se lo hacen es ¿por qué sobrevivir la revista? ¿no fue en la dictadura? obviamente que la respuesta certera no la tenemos yo no pude entrevistar a ningún dictador no sabría incluso bueno, ahora muchos están muertos pero como interrogarlos la dictadura tampoco dejó documentos o muchos documentos sobre censura esto lo digo porque yo también estoy investigando los casos en Brasil y Chile y en Brasil uno puede ir al archivo nacional que encuentro todos los documentos de la censura brasileña sobre una revista pasquí o pasquí que puede ser algo imparable a la revista MOA ay, ahí uno no encuentra porque echaba los chistes y esto no y esto sí acá se la tendría que no tener eso si hubo esos documentos fueron destruidos sí, los hubo, ¿no? entonces queda más bien pues sugerir hipótesis este en una de las lo que yo entiendo es que este la revista MOA primero le sirvió para dar cierta imagen al exterior de que había más que han tenido acá no, la revista Zoom no, la revista Zoom es una coyuntura que decía ¿no? este cuando toda la realidad del mundo está sobre la Argentina en la Argentina en la Argentina le sirvió muchas denuncias desde el exterior no hay, bueno no se pasa en el caso de que no hay playa en eso entonces dejando pasarle luego a la novel acá hay espacio para cierto modo y eso fue un principio en la época siguiente en el 79 vino la formación interamericana de derechos humanos social y humanidad y luego seguían hablando sobre el país y después la revista fue cobrando mucha importancia y al mismo tiempo los militares se empezaron a tener una interna propia pareja más feroz y yo creo que la revista no se fue filtrando en ese estado ¿no? en el 81 se da más inevidente hay unas en el 81 hasta nada una digamos si una caricatura que se quedó duro entre comillas con una nada más este más 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 una esta ¿no? al indégui representaron el sector puro el diablo el sector blanco siempre es entre comillas eso es que ambos sectores a valor de la desaparición forzada también una posición con respecto a la salida del director y al final una tapa y en ocasiones se enteró eso que la tapa esa de alguien intentado detenerla y al final salió entonces alguien también había salido a la salida y eso es el culano entonces ahí es bueno la oda la eficacia de darse cuenta de eso y sacar provecho ¿no? de esa de esa la verdad es fue como siempre el aumento y así cuando viene el secuestro del número 97 que es como uno de los hitos emblemáticos lo cierto es que es una dictadura sumamente devastada después de Malvina ya retirada y un analista moro que está en la tumba de su éxito y ese secuestro es un boom para los que no tienen perfección política son los militares que podrán ahora lo interesante de ese secuestro es el decreto que firma Vignon es un para retener la revista porque yo creo que es interesante en ese momento las revistas mujeres eran desde el anterior retornan la democracia siendo censuradas desde un argumento moral ¿no? Satiricón a veces censuraba por atentar a la moral de los argentinos de las buenas costumbres y más allá de que hubiese algún motivo político el reglamento legal que se adoptaba era de la moralidad ¿no? Satiricón es para censuradas para censuradas para censuradas para censuradas para censuradas para censuradas democráticas no y así con el marcas ocasió después pasó con el chau por eso por eso por eso lo que tiene la votación el número 3 es un argumento político que es para pasar a ser porque dicen que el marco es un problema para la democracia argentina de san y anubes y afirma esto es el 3 de noviembre de los latinos que no acabamos de salir de la tía y se encontró la transición en marcha y acá los militares diciendo que el problema de la tribunanza argentina era una revista como no una revista que son muertos, que son fármacos y fármacos y fármacos. Es realmente una pieza así. Bueno, eso mismo lleva a pensar que cuando hay ese juicio, te dan la pasión y lo puedo ganar fácilmente, y también una anécdota de que el juez se retiró de la saca, para reírse de la defensa que estaban haciendo los militares de su disposición. Pero bueno, para cerrar, sería la última, a ver si... ¿Me pueden seguir las hojas claras las tenemos? Esta es una selección general de Carrarito Mor, algo que también estuvo porque fue creciendo la cantidad de páginas, se van sumando colaboradores, dibujantes, más adelante. Esto ya es una transición. A ver si se ve ahí, si lo pueden ver. La línea lenta de arriba son las ventas de la revista Gente, entre el año 78 creo. Entre el 78 y el 84. La que va en rojo, la única que está subiendo, es la revista Popón. En el año 83, que sería la última pelotina, quedan frente a frente gente de humor. Para entender, es decir, más allá del humor que están muy presentes en amplios sectores de la clase media, ya sea una generación mayor a la vida, también en la vida. Porque con muchos años no se acuerdan que su padre tenía un humor, y que ellos se la robaban, no querían escondidas, porque se encontraban como en los ochentas. Pero lo que quiero mostrar es que más allá de esa fuerte presencia, también hay números que agarran como en la fuerte presencia que tuvo el mercado editorial. Las otras líneas son otras revistas que circulaban en ese entonces, como la revista Cidería, la revista Somos, Radiolandia, Noticias de la Semana, y es triunfio con la conservadora. Ese esquema, también para entender, no sé si tú la revista, la revista tuvo casi todo el periodo de crisis económica, que tuvo sus picos en el 80, después en el 82, pero la revista humor siempre fue creciendo, en ventas, la editorial ha crecido sex, aparte de otras revistas satélites, UMI, Superhumor, Urra, el periodista posteriormente, el sex humor, cuando sale la democracia, no hay ahí todos los chistes que no había podido publicar, para no ser pornográfica, una persecución y se despacha ahí. Y bueno, me parece que es interesante ese lugar central que tuvo la revista humor, que incluso se la pasa ya, pero, desde el género democrático, la revista humor, si usted ve una revista humor del año 78, y una revista 73, van a ver que cada vez la proporción entre dibujos humorísticos y texto escrito, la balanza se va a ir inclinando hacia el texto escrito, ¿no? Unos textos escritos densos. Bueno, con carillos, llegamos a mirar hasta tres reportajes, muy distensos también, no solo los reportajes que hoy encontramos en las revistas habituales, sino de 5, no sé, carillas, 7, me pasó a encontrar a Tomás Sanzo en la revista, y me dice, ¿cómo hacíamos esto, ese texto todo arrotado o más? Bueno, eran otras épocas, también mucha necesidad de leer, de escuchar otras voces, ¿no? Y ahí, me parece la centralidad como, de reunir esas otras voces, indicación y de tener la decisión de ir incorporándolas, y no cerrarse a hacer la revista de un show gráfico, y no, eso más eso. Bueno, gracias. Gracias. Un poco más la de mi sola pregunta, lo que quería preguntar a ambos, en su, en este sector de hacedores, de la revista y la que son todos, porque siempre hay, ¿no? como una distancia, entre la investigación y el hacer, de la investigación y esa es la otra perspectiva, que también permite un poco la distancia de la persona, y también el tiempo, que a lo mejor no ocurre cuando se están haciendo las cosas. Entonces, era un poco como ustedes, todo esto lo habían vivido, y con qué grado de conciencia de algunas, yo siempre sé incluso de algunos de los dibujos, porque yo también pensaba que por ahí hay, que no sé si siempre ha habido una voluntad explícita de decir algo, de ver si el lector no tenía, o si simplemente a quien dibujaba, o quien hacía, se le filtraba una realidad, que no era todo consciente también, pero que daba nada más ahí, o que era el lector y los encontraba cosas que por ahí no tenía el dibujante intención. O sea, me parece que ahí hay todos unos cruces, que pueden ustedes, bueno, pueden contar cómo nos vivían en el momento histórico, y cómo nos dio la obra. ¿No? De humor y de los raros, porque tienen que tomar todas las publicaciones de los raros, porque también no hay uno. Sí. No, me gustaría que esto del trabajo, haciéndolo hoy, y sin utilizarse, y por eso la recepción, lo conocí para la madre. Bueno, gracias. Bueno, este... Yo estaba, por supuesto, escuchando muy lentamente a Flores y a Mara. La verdad es que, la primera vez que, que para sí, no tengo un enfoque tan diferente, tan interesante, porque realmente, uno sigue trabajando de otra manera, desprovisto de todo esto. Yo, cuando era chico, quería ser dibujante, y no existía ni remotamente humor, y gracias a Dios, tampoco lo militar, y gracias a Dios. Y gracias a Dios. Vamos a manejarse, el 25 había estado. Eh... Pero... Yo... Para la... Salmón de la hecha, desde el punto vital, que soy artístico, queriendo educar, y hacer humor, hacer chistes, lo que pasa que... después, humor, realmente, como bien dijiste, fue encontrando un camino, que uno mismo, fue descubriendo y siguiendo, porque, en la medida que uno, sentía que podía decir las cosas, eh... Casio Lín, tenía una libertad, nos daba una libertad absoluta. Obviamente, había un... un filtro... estético, que se había dibujantes, que no... que rebotaban, había chistes, que rebotaban, eh... había una... selección bastante... criteriosa, pero... eh... la libertad esa, nos permitió, empezar también a... abrir los regalos a los mismos. Obviamente, nosotros pensábamos, igual, yo creo que el 99% de los que trabajábamos en la revista, pensaba que había unas excepciones mínimas. Yo no me pedí como, porque se publicaba las páginas de horarios. ¿Era qué? Sí, más liberal, pero bueno, está bien. Sí, lo hicieron. Sí, no, pero también, no era parte de la revista. Me parece abierto, en ese sentido. Yo creo que es mi mayor mérito de Andrés. Ah, escucha. No lo escucha. No lo escucha. Ah, creo que es mi gran mérito de Andrés, es que... era... la apertura que tenía, a él, a él le traían las cosas. Si a él le asombraban, si a él le publicaban, era... era... empezó con... su gran pasión era el dibujo, empezó con el tema del dibujo, en ese sentido, también. Pero, entonces, era admirado, Sí, sí, sí. Y no le importaba, no era competente, no era competente, de eso, ni nada, yo me acuerdo, cuando Nínez vino a la redacción, y trajo un dibujo, su interés se volvió, este... y era así, y entonces, como era un foco, no sé, hay mucha gente talentosa hablando con esto, así, en el mundo, en el país, en Buenos Aires, un poco, es una casera, pero, el tema es que, si hay un lugarcito de calor, si hay un punto, en que, lo más mi tiempo, y no se hagan a nosotros, no sé yo, y se va acercando, se hagan un momento, en el que, eh, además, se incentiva unos a otros, eh, vos podés empezar a hablar de algo, porque, tenías un poco, eh, difuso, si, y, si te acercas a alguien, que más o menos, está pensando por ese mismo lado, y al conversar, se le hace más claro, y, y el clima de la redacción, y de, la redacción, que era, lo que a mí me gustaba, que era un caos, porque, en, en las empresas grandes, eh, la redacción, está por un lado, el taller, está por otro, la producción, está por otro, eh, eso es una mejoranza, pero, y entonces, eso es muy, eh, muy, 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 muy productivo, y, cualquiera tiene una buena idea, con respecto a algo, y, y ese era el, igual, eh, a veces era el Tango, que era, un tono, y que es el hoy, a veces era el Mitrán, de todo eso, pero tenía ese enorme talento, de, admirar. Entonces, publicaba, a mí me encantó escuchar, eh, las razones, por las cuales, eh, subsistía durante la dictadura, a mí adentro, nadie sabía por qué, simplemente, iba al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente, y siempre se esperaba, un masazo, pero, pero estábamos todos, la sociedad entera, eh, acostumbrados, a sobrevivir el día siguiente, y el día siguiente, eh, lo más normalmente posible. eh, perdón, no sé, no sé, no sé, sería algo, para la supervivencia, se lo inclinan, dentro de la editorial, porque si, vos tenés las condiciones externas, para seguir reproduciéndote, pero no al dentro, eh, también, hay aire, indivible, no, pero, ese es un clima, del que estás hablando, y que yo lo escuché, una persona entrevista, hace muchos, dibujantes, periodistas, todos te decían, lo bien que se sentían, de querer participar en el humor, lo que también hace, es, querer seguir con la película. Claro, pero porque, porque, como se aplicaban a otros, es cierto que, eh, también era un poco de, de inconsciencia, general, una inconsciencia, pero, pero si con conciencia, con inconsciencia, daba lo mismo, porque era tan, difícil, tan, difícil saber, por qué ibas a caer, como, que, que se yo, supongo que eso pasó, en todo el mundo, en todo el mundo, en todo el mundo, en toda la, que se, eh, no, éramos, éramos, jóvenes, sí, este, y, y bueno, eh, a mí me hace gracia decir, éramos ahora, porque, que, yo, estar acá, es como un chiste, porque, porque, porque estoy acá, porque faltan todos los demás, ahí están los que faltan, claro, y, pero es cierto, pero es cierto, San Blanco no está, San Sol no está, San Sol no está, Inco no está, este, Apevalle no está, eh, era un, Fabio, Fabio, está, qué sé yo, ya ni, ni me acuerdo, o niñe no está. Es, es, y no somos tan viejos, un poco más grandes, pero, no somos tan viejos. Es algo, bueno, pero, si vos le preguntabas a todos ellos, cada uno con su idiosincrasia, su carácter, sus cosas, era gente de talento. Y el gran, la la gran ventaja de Andrés, era la recondición del talento. Y juntaba. Esa era la verdad. Yo no creo que Andrés pudiera especular o saber muy bien por dónde iba la cosa, o por qué nos íbamos salvando. Por ahí él alguna vez después se fue y se fue seguramente a la salud de Andrés. Un momento. Un momento. Un momento. Cuando usted ya ha hablado de contar, incluso yo les llegué a preguntarles cómo había surgido y todo eso, el motivo es que queríamos hacer una revista de humor, somos dibujantes humoristas y queríamos vivir de eso. Es decir, ¿ves? Quiero hacer una revista que sea en la resistencia a la dictadura. Esa es una lectura posteriori, y lo que de vino, incluso, también es a posteriori. Yo creo que siempre, como vamos a decir, fueron viendo y haciendo la idea de lo que ellos creían que se podía hacer, y ahí fueron de acuerdo yo, yo creo que sí, animándose a dibujar los límites y los márgenes, es decir, sí de vuelta siempre con la con la censura, que más o menos se sabía, porque tampoco era muy claro lo que era lo que se censuraba o no, porque esto que decía antes, el motivo de una desaparición tampoco quedaba en todo muy claro. la autocensura también seguramente. A mí me parece mucho talento para para sortear esas. No, por favor. Esa censura. Y yo creo, justamente, que vuelvo a lo que dijo Laura, de la generosidad de Andrés, para tener material y la admiración. Un poco tiene que ver con lo que decía yo. Sigamos todos por querer dibujar. A mí me presentó Andrés, y me contó que estaba por hacer la revista, me invitó a participar, y realmente uno tenía tantas malas experiencias de revista, que salía ahí, pero no pensando ni remotamente que se iba a transformar en una revista así. Y bueno, uno llegaba desde el punto de vista de querer dibujar, como tantía de base. También con esa misma clima. Yo empecé trabajando de colaborador y hubo un momento que antes que yo me había ido a pasar la revista porque había salido un feriado nacional y me había dado una vez para trabajar adentro, y me convenía eso. y... y después me fui a... me llamó Biffu para que hacía satiricortes y la almerma, ¿no? La estafa al almerma, y bueno, y... y bueno, es una suerte que en ese momento no pasa, porque desgraciadamente no hay revistas. esta gente también ha destruido todos. Eh... y... y... y me llamó Andrés y mi cosa es eso, satiricortes. Y digo, está vasto, y... no, veis que acá, que... y no está bien. Y la verdad, no está bien, están abiertos, para nada. La verdad, pero ahora, por favor. Eh... Porque... la... la historia empieza con Satiricortes. Satiricortes empieza en una agencia publicitaria, y la empiezan... eh... Andrés, Casioli, y... 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 claro, la agencia publicitaria y asociados en una época en que la publicidad tenía mucho prestigio, ganaba mucho dinero, y... 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 y entonces, eh... Andrés trabajaba, eh... como divulgante, la agencia, igual que... igual que Tomás, igual que Plota, hijo, porque la agencia era de familia. Eh... eh... y entonces, como pasa, con... el mejor, cosas que te gustan hacer, eh... entre ellos, planearon hacer una revista, eh... de humor, pero... siempre pensando desde la imagen, desde ellos, eran dibujadas, escuchaban dibujadas, y querían dibujar y poner... eh... y es así como hicieron Satiricortes, que funcionaba, en la agencia esa que estaba, en la calle Viamonte, en una oficina, eh... un edificio al fondo, era una cosa chica, le daban un pedazo, de la... de... de la oficina, de la oficina... y... y... y bueno, es... el talento y el azar, no sé quién dijo alguna vez, en otro caso, que... que... que la vida es... o que las cosas son por... por azar y necesidad. Y fue eso, también eso, fue azar y necesidad. y... y entonces, ese... eh... eso que hicieron, Satiricortes era más... más frívola, llena de talento, pero más frívola, y en ese momento, eh... eh... iban acercándose, como pasó siempre después, personas que tenían talento para dibujar, o personas que tenían talento para decir algo, eh... con zona, eh... bien aplicada. Y... y eso empezó, eh... para... no los dibujantes, sino los redactores, eh... también venían de la publicidad. Eh... Carlos Trillo, venía de la publicidad. Dolina. Dolina venía de la publicidad. Eh... Sacomano, sí, bueno, Sacomano, sí, eh... pero... eh... entonces, eran capaces de hacer textos, una lectura de la realidad, un poco entrenados también con la lectura de la realidad, un poco entrenados también con la lectura de la realidad, para los publicitarios, para encontrar una buena frase, algo que... eh... algo que interesa, o atrajera a la gente. Eh... había que... 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 tener una percepción, un poco otra vez, el receptor. Y... y... y bueno, y... y a mí me encantaba... escuchar... cómo se perfeñaban las cosas. que, yo, era un miembro mal. Eso era lo que se veía fuera de la realidad de la realidad, por eso lo que se veía fuera era el partido. Es la verdad, era cierto. Así pensábamos, me sintomábamos, así de ahí. Y... llegó... eh... me acuerdo que cuando cerraron el científico, eh... yo venía... También es que había empezado los 18 años de trabajar con Lando, después de que había cerrado Tía Vicenta, abrió Tío Lando y entró dentro de la dignidad de primera planta. Que también había gente, bueno, estaba en el trabajo también, el director era José Luis Martínez, mi redacción, mi redacción, y desde ahí empezaron a hacer, antes que vos llegabas, no sabías si ibas a llegar y a la policía era puerta y ya no podías entrar y ya todo lo que querías en los barcos le quedaba y te ibas. Y fue tan trágico, seguramente por edad. Era trágico, pero también era como un juego. Por eso decía de que, ¿cuántas de evitar? ¿Pagina? Claro, porque entonces hacías en la gameta y a ver allí, a ver cómo... Y... bueno... No, yo solamente quería llegar un poco desde el Senado también, y después lo pasó. A Judit para que se haga por delante. Eh... Eh... Para nosotros, sí, era bonito trabajar ahí, porque a pesar del momento que se vivía, había una foto de la coro rosa, ¿no? Eh... Hubo momentos feroz. Es más, en un momento de... Cuando ya... Eh... Los miembros casi se estaban retirando. Eh... Dieron un último mandato a la obra y llegaron cartas, con fotos que traen amenazas. Y verte el fondo. Eh... No era ni agradable, digamos, ¿no? Eh... Bueno, pero... En el momento del trabajo en sí, eh... Eh... Están en el departamento grande y llegábamos hasta la rosa a entregar. Llegaba Gris. Llegaba Nisme. Llegaba... Eh... Euron Sancho trabajaba adentro. Bueno... Meis y Rebe. La verdad que... Era un nacer muy grande. Hacíamos grandes medidas. Y... Las naciones creativas, si bien, como puedo decir, la voz se... Se estiraban y todo eso. Pero también eran, eh... Un profesional, no sé. Había un momento que había que estar ahí. Se tenía que cubrir ideas y no. Eso es paraleta. Y... Y... Y aparecía Andrés y... Y seleccionaba, bueno. Y... Por último, volviendo a Andrés, a... El elogio de Andrés como dedicante. Eh... Eh... Sabía hablar muy bien. Como dice la cosa. Miraba a las... A los buenos educantes. Por eso a mí no me han tirado nunca. Eh... Y... Él estaba en... Visuativa. En la casa de ahí. Y Salta. De horas de esa etapa. Y... Bueno, íbamos todos con proyectos ahí. A ese boom que requería. Y él tenía una... Una cosa maravillosa. Que era él. Que dibujaba parado. Dibucaba parado. En su campo salto. Pero siempre parado. Y seguía dibujando. Y a una vez seguía pintando. No sé. Y tenía una... Un poder de concentración. Y... Y escuchamos. Estaba y... Pero si... No. No me... No, no te chasas. No, yo quería decir que escuchándonos una cosa que pensé, es que yo hice un trabajo sobre el Centro Editor de América Latina, que fue una editorial que más conocidos en la literatura, y que la gente que trabajó en el Centro Editor, algunas las conocidían también, porque ellos lo hicieron, cosas y algo también, lo que decían es que ellos tenían conciencia del libro, pero a la vez de que el lugar les funcionaba como un refugio, porque se encontraban como entre pares y gente con códigos compartidos. Entonces, que les daban miedo y no, a veces, ¿no? Sabían que pertenecerle a eso, pudiera estar asociado a un riesgo, pero que estar dentro de eso es lo que la validaban requerir. Bueno, un refugio mental, un poco como cuando uno va a una marcha y no sabe cuál es el resultado, pero al menos en el momento en que estás, te sentís abrigado por pensamientos similares, o por decir, bueno, nosotros somos, qué sé yo. Pero también era pura inconsciencia, y uno no puede vivir consciente. Y sí. Y sí. Yo creo que, en esto del refugio, no solo a los estudiantes, pero a su humor también es algo que tuvo, que tuvo un individuo marginal, que es la conexión con los lectores. ¿Por qué, en los lectores, canta y sensión? Y, aparte, con mucha... Sí, sí. Sí. ¿No? Sí, lo que pasa es que se sentía, porque había muchas cartas y había muchos llamados, y pasaba eso, que por ahí, afuera, había mucha gente que sentía también que eso era un refugio, un refugio psicológico, que sea así, eso de, ah, bueno, hay gente que piensa cosas parecidas a las que se me aburren a mí, y me fui loco, me fui disparando, y hay otro número que sale, entonces todavía es posible pensar, no sé, pero además hace mucho, como dice Román, era muy profesional, obviamente, todos hacían su trabajo profesional, sino al producto, y crearlo en sanía, y era, había que tener conocimiento, rigor y todo, en cada uno de los grandes. Pero, pero a la vez, como el producto surgía entre la razón y la emoción, digamos, que había, había mucho emocional en esto, en todo lo que se hacía, eso yo creo que es algo que el lector percibía, y entonces sentía que también había lugar para su propia emoción. Yo no sé si esto servía para, o no, para derrotar a la dictadura, para que el lector se preguntara lo mismo, a los escritores rusos, si eso sirve, o a los pintores, o a los músicos, si eso sirve para derrotar a una dictadura. No sirve, supongo, pero sí sirve para mantener el calor en el que cuando se disipa un poco la fuerza y el poder, con un poder tan concentrado, su propia concentración no le permite vivir para cien, pero entonces, mantener el calorcito que permite descuidar la reconstrucción, que por acá, la cura, de nuevo, pero creo que esa psicología alguna vez, es un prólogo de Itano Calvino, la mena circular, que decía que el infierno existe y está aquí. Lo único que puede hacer uno es hacer espacio dentro de infierno y mantenerlo en lo que pueda. Eso que decía Calvino, que ha venido después de que hay que decirlo. Eso dicen también los rusos que han vivido durante los terrenos de intervención de Stalin como contaba. Y es la condición humana, supongo, pero en eso se dan las mismas circunstancias y surgen cosas similares. Seguramente ahora surgen también el internet, que es otro producto, es otro, pero el motivo, el impulso, supongo que se vuelve y vuelve a meditarse en situaciones similares también. ¿Qué? Una pregunta. ¿Qué? Una pregunta. ¿Perdón? ¿Perdón? No, no, porque es algo que simplemente me gustó. Mucha gente me dice, uy, se insistía en la revista humor. Yo no tengo la verdad. No, 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 pero usted, si funcionaría. ¿Esa es un gran plazo ayer. O sea sí o no, ¿qué marca de todo eso quedó después? No, porque hay gente que se quedó, se quedó en el tema de la revista. ¿Viste que? A veces a veces, che, qué bueno, ese chico, si no te lo hubiera sido ayer. Dice, me accionó, hace más de puleta. Claro, está esa lucha. Este, pero hoy funciona ya. la ciencia no tenemos la ola de gestar para los trabajadores yo creo que hay muchos cambios Nota trató de zaparse a un limón o sea hace como 10 años pero no le funcionó pero no le funcionó yo creo que ahora hay varias cosas primero que estamos en una transición hacia el mundo digital con lo cual estas bebidas papel ya el soporte a la Barcelona que es lo más parecido que tenemos a algo mejor de la Reina Humor que está costando muchísimo sostenerse y ya tiene su paralelo es decir, en la web es decir soportes digitales entonces hay algo ya como del mundo tecnológico y que al mismo tiempo lo que está ya se acostumbran a consumir desde otro lugar después también cuando hubo una revista durante la dictadura tuvo siempre una mirada de mirar para adelante de pensarse a futuro para mí era como pensar cuando esto termine iba construyendo fue construyendo una mirada hacia la democracia partiendo implícitamente, porque nunca lo había proponido directamente de cierta derrota o de cierta cosa que ya no de tratar de mirar para atrás y de mirar para adelante a veces lo que viene a un amor más nostálgico que más que una cosa de pretender mirar para adelante entonces me parece que opera más ahí el recuerdo la gana yo creo que si aparecería un amor no llegaría a saciar es un gana de volver a tener el amor de ese entonces y después al mismo tiempo el tipo de humor si bien uno puede volver sobre el humor encuentra una escalofriada en la actualidad de muchos chistes los chistes contra la política económica el arte de agrega que es una actualidad sin alocriante este al mismo tiempo creo que también hay que abrirse a la a una nueva sensibilidad y a un nuevo tipo de humor este que incluso van en los trazos no sé la voz se sumaron a mujeres a lo que se dio la revista humor de la dictadura este no había mujeres pero en esa ocasión la postrada de Sherpa publicada si había pero contabas si bueno maitena bueno de los 80 ahí si de los 80 entra una llamada de 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 el cobre de maitén claro no sé se van abriendo muchas de ellas que es el sex humor es decir el sex humor que opera también como un espacio con un cierto acostumbrismo actualizado porque humor es la ultra politizada este pero no hoy en día me parece que yo creo que no funciona el hino y de hecho también bueno pasó un hino en la revista fue es decir ese cuadrito bueno se puede sospedear esa línea en ascenso ¿no? este durante el medelismo que también tuvo un enemigo como muy muy claro este la sociedad también está mirando otra cosa no es que no la revisa no sé a ver si uno entiende que durante el alcoholcinismo fue más complicado porque era cómo hacemos humor con alguien con el que simpatizamos o con el que estamos es decir sí tratando de apoyar a tal punto que la chapa se recone en el caso bueno por eso el tema de la tranquilidad de la democracia de la simpatía personal y todo eso y más allá de los intentos de decir bueno nosotros somos humor la revista no logra lo durante el medelismo que aparece un enemigo más claramente identificable que no es lo que significa ¿no? la revista no logra sí interrumpen pero no logra como que nada de oro y termina cerrando tres la posibilidad también llevó a que el gobierno de Medel apellase a algo que la dictadura había hecho es cerrar los beneficios claro hay también bueno la claro por eso la dinámica la dura democracia no era una cosa no era una cosa también a como lo funcional lo que miraba recién acá es un ejemplar de Dios de 1969 que existió esa época y la única revista que anda bien cuando las cosas andan mal de siempre eso es optimismo también no quiero dar la marcha no 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 pudo lo pueden estar no 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 pudo y y y ahora no cerró cuando cerraron cerraron primera calle pero pero de Vicente sale como regista no no porque de Vicente sale cuando está como no 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 tenía la misma... No, bueno, eso. Cuando sale el 55 es... Claro, es otra historia. Pero yo creo que pasa lo mismo ahora. Pero yo creo que ahora lo que permite internet es la... el chiste de todo, ¿no? Esa historia de los memes, de las... Me tiene ingenio mucho más abierto y bueno y además ahora yo no sé cómo son los los soportes y la distribución y todo que uno no sabría. Yo no. No sé que tenía la... Claro. Parece raro. Es verdad, yo con respecto a la pregunta provocativa que hicieron ciertamente por lo cual no puede existir cambiar los soportes, el estilo de humor y las humoristas, etc. Pero, desde el punto de vista de la interrogación desde la perspectiva de la historia reciente tengo la sensación, hay que esperar un poco, porque es todo demasiado reciente, pero tengo la sensación de que hay algo que cambió desde los dos últimos años en el clima político, ideológico de la Argentina que se presta para la reaparición del tipo de construcción identitaria contraria a toda una tradición y ahora queda englobada en democracia bajo la idea de dictadura. hay como una lucha que desde la democracia algunos y la construyen como una resistencia a la dictadura a uno. Entonces, en ese sentido, hay ciertas reconfiguraciones de los imaginarios y las entidades políticas que muy lamentablemente, no para el caso del humor como el de la revista Humor, pero para el caso de los procesos de perspectiva, parecerían muy contribuibles al reinicio de estos climas dicotómicos y que, como hablábamos antes en la mesa del café, atraviesan transversalmente, incluso, identidades partidarias actuales. No hay como una reconfiguración que parecería venir de atrás. Yo tengo un conjunto en lo que, como estoy adorando, la sensación de animismo en las formas que somos de la constitución de la escena política. Y desde esa perspectiva, creo que para un humor al estilo del humor, ayornado en la técnica, en el lenguaje discurso, sí hay lugar. Yo quería decir que no creo que lo denombraron, pero el colectivo Alegría, que es un colectivo que trabaja sobre redes sociales y que publican un anuario cada uno de los últimos dos años, que empezó con el gobierno socialista, tan muy sacano por, digamos, hay nuevos humoristas y nuevos humoristas, está Langer, por ejemplo, hay gente que era amateur y que también publica y que hace humor político fuertemente que me parece que podría ser, dentro de la lógica de la cultura digital actual, un continuador prácticamente humorista, ¿no? Hasta las tapas son parecidas. Las tapas de los dos anuarios tienen como algo similar a muchas de las caricaturas políticas de la era de humor. ¿Pero los anuarios salieron en papel? Sí, dos anuarios, se presentó... Ah, está afuera, sí. Se presentó hace poco, hace dos semanas, salió el segundo. Y también hay textos, digo, se relaciona con humor también porque hay textos en los anuarios que incorporan texto, además de humor gráfico, y texto de lectura política socarrona, idónica, humorística, etcétera, etcétera. Bueno, chicos, uno recuerda también del mosquito, de carasicares. Claro, sí, sí. Ahí está. Ese es el segundo, ¿no? Ese es el segundo, ¿no? Bueno, la tapa creo que es medio parecida. ¿De parecida? Sí. No, tiene... es muy... ¿A qué parecido? Gracias, sí, sí. Sí, sí. Nada te puede decir. Ah, no. no, 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 no. Bueno, después, este, después salió también la pregunta que hizo mi hijo de Andrés, este, de Cazador, ¿no? Pero eso ya es historieta. Historieta, sí, sí. No, 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 no. Sí, hay muchos, muchos educantes jóvenes, muy buenos. Sí, sí, muy buenos. Sí, es una pena, pero bueno, a ver, te voy a encontrar en la, en la, en la, en la web, nos dice que aquí, este, un lugar para lucrar, bastante, no sé después cómo se comercializa, pero, aparece mucha gente de las dos. Sí, obvio, en eso. Sí, sí. ¿Puedo decir que no hubo un cárcito, no está muerto? No, no, claro. Me parece una pregunta, en la primera respuesta, repitía algo más parecido al que fue humor, exactamente. por qué me parece que cuando se encuentran una menzina de esta cosa tiene que ver con la religión y también con, con los médicos. O sea, con el lugar que tiene humor, con institución, impuncia, que se está poniendo una mirada nostálgica respecto del conjunto de lo que va a haber en ese momento pero sí me parece que lo que sí sigue vivo es la posibilidad de tomar políticamente al humor y bueno, encontrarlo de una manera humoral en este caso, en la organización de la Universidad de Florencia ese espacio de saber por ahí no se llena de ningún modo digo, por ahí es de día que está cumpliendo una función y no es exactamente la misma que tuvo humor en aquel momento si bien hay muchos contratos pero sí se está viviendo como una posibilidad de vacancia ahí para empezar para los que vuelven a tener los años y hay mucha gente está la condición de estar no, el otro no es un traño no es un traño hay una cosa de público necesitando agarrarse de algo No, pero también está Barcelona, que en realidad no lo podemos decir, es una cajería vestida, de unos cuantos años, porque está pasando para el muro, ¿no?, entre 18 años, o sea, no. Sí, desde 2001, cuando salía, primero, como de lento, pero, es decir, ya estuvo. Claro, pero, más allá de hacer historia, lo que se hizo, se hizo, es la cosa que se hizo, y la siguiente es, ¿qué le sirve a la gente de hoy?, porque lo que quieren hacer es porque le sirva, porque los movilicen, porque los alivian, porque los asombren, porque ahí yo soy espectadora encantada de ver qué ejecutaron, y qué, a mí. Bueno, con respecto a eso, precisamente, creo que las plataformas actuales permiten una autorregulación, y esta, por ejemplo, la dirección que presenta acá, que muestra tendencia de alza, y que expone en una aceptación cada mayor, una demanda mayor de la revista, actualmente con las redes sociales, lo ven casi con inmediatez. El efecto, el efecto de apoyo o de rechazo a la comunicación, creo que eso es un efecto que esta nueva dinámica ofrece, por lo menos, con el biográfico, como, por ejemplo, modo de detenimiento a la parte de las redes sociales. Sí, también está jugando con una marcha, porque se acaba de hacer el humor, y que el dibujo está construyendo un programa muy importante, y eso es otro modo, quizás, más difícil de cuantificar, de modo tradicional, de la forma general de los adolescentes, pero es muy significativo, como la seguida, son diferentes partes, la toma de una cosa, y eso se reproduzca, se toma... Yo pienso que es casi del origen, del monógrafo, del dibujo, como una forma de representación de la realidad, creo que, creo que casi paralelo, a que tomamos una representación de la realidad, que empieza a cumplir una función crítica de la realidad. O sea, yo mencioné un momento que decía el humor, decía que siempre las cosas andaban bien, andaban siempre bien cuando las cosas estaban malas. Yo pienso que es el humor gráfico. Me sé que es el logo de... Pero normalmente lo podemos robar en homográfico, es muy bonita expresión, pero creo que lo podemos robar en homográfico. El humor gráfico, por los mejores momentos, el humor gráfico, por lo más creativo, por lo más resaltante, por lo que más toca, cada de la sociedad, es cuando la cosa está más mal. Claro, porque hay algo que decir. Claro, hay algo que decir y que la gente quiere... Es pesado. Lo que pasa es que la gente quiere consumirlo, si no quiere, que lo diga alguien. Claro, se lo aclare. Lo que pasa es que es difícil hacer humor oficialista, prácticamente no hay humor, porque el humor justamente para hacer la realidad de ser, y criticar, es una crítica, que hay que hacer lo de la llaga, y así. Yo una vez había, trabajando en el diario, en la razón, que había hecho un chiste sobre Jauna Arena, yo hace un libro de defensa de Garconcín, y una de las chistas ahí que trabajaban me dice, ah, te pidieron, te pidieron llamar a un lector, si le podés regalar el dibujo que hiciste de Jauna Arena, que le gustó mucho. No, que le gustó a él, Jauna Arena. Y yo dije, son unos malos chistes. Claro, si le gustó a él, digo, fallé, no me lo quería decir. Claro, chiste, 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 No, no, no le digo que antes de resaltar, a mí me resulta tan comovedor, ver la reacción de Marcas con respecto a cómo miramos desde la disciplina, o con respecto a lo que él dice, él quería poder ser unión a nosotros, ahí hay como un encuentro, como vos decías, no necesario, importante, porque además los historiadores tendemos, tienden, a pensar que los sujetos que estudiamos se comportan como nosotros creemos, conforme a las variables que tenemos, ¿cierto? Y resulta que ellos, es muy claro, pero esa extrañeza, o sea, yo estoy más acostumbrada a pensar la extrañeza de ti, o sea, pero no es la extrañeza de su lado. A mí me quedó claro una cosa, no, no, no es que es un dibujo, no, no es que es un dibujo, no es que es un dibujo, no es que uno hace un dibujo y no dice lo que piensa, es que no entendí eso. No, yo me refería a que muchas veces para poder asistir, entender cuál es el posicionamiento del autor, el sentido político de una viñeta, no alcanza a conocer cuál es su autor, ni tampoco alcanza a conocer cuál es el personaje, sino que hay que analizar cómo se posiciona el autor con respecto a su personaje que habla, para poder entender la asociación, que no es lineal. Claro, pero creo que queda traducido. es que era traducido, pero siempre hay márgenes para distintas culturas, y eso es lo que decía, que es. Imágenes que dicen, todas las que ustedes quieran poner, o criticar. decía, dice, que si me salió mal el chico, que si me saliera el autor. Claro. Claro. Sí, porque ahí vos estabas queriendo hacer una cosa, y se le ha ido a las otras. Claro, claro. ¿Quién es? Si usted responde en tu sentido, ni nosotros los doy. Claro. ¿Con menudo? Pero después de poner en la crítica de la sector, que no nos va a hacer. En la parte de nuestro trabajo, digo que a los frutos, les poran su acto, o bueno, porque Laura dice, y la pregunta que es el millón, como uno se pregunta, cuando después de preguntar qué esperaban los lectores, Laura decía, ¿qué esperaban de este encuentro? ¿Qué es este encuentro más allá? de la que me tomó en particular me parece un encuentro que le va a poder compensar el humor gráfico, la historieta o un aniversario ¿qué esperaban los de la gente que vino? ¿qué le serviría de su interés si quedó algo sin charla o si algo más le puede servir porque uno se interesa en algo por algo si a ese por algo algo más se le puede decir o uno lo tiene bueno gracias gracias a todos you si se nos i que nos i somos Gracias por ver el video.